Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer preferencias de aplicaciones en Samsung Galaxy Tab Active Pro. Para eso hay que abrir la aplicación ajustes. Ahora más abajo hay que abrir la pestaña aplicaciones y aquí pulsamos estos tres puntos a la derecha y pulsamos restablecer preferencias la última opción, confirmamos aquí, restablecer, esperamos un poquito y ya está, las preferencias ya están establecidas. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. ¡Hasta luego!